Decíamos al inicio de este programa, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido las jubiladas y los jubilados. Escuchábamos también hace un rato, incluso en el pacto de mayo, al presidente refiriéndose al tema y queremos desandar un poco esa información, profundizar, para eso lo invitamos y le agradecemos mucho esta comunicación a Miguel Fernández Pastor, que es abogado, especialista en seguridad social. ¿Qué tal, Miguel? Aquí los saludamos, Úrsula Asta y Paulo Pereira. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. A ver si lo escucho bien a Miguel. ¿Me oyen bien? Perfecto, ahí está, ahí lo escucho bien. Bueno, hemos conocido estos días información respecto de la pérdida de poder adquisitivo, que entiendo oscila en un 40% de poder adquisitivo de las jubiladas y los jubilados. ¿Esto es así? Sí, más o menos es la nación del 30,1, el CEPA del 36, todos rondan por ese lado, más del 30 y menos del 40. Pero ya que estamos hablando, a mí, sin minimizar la pérdida de plata de lo que significa el haber de un jubilado, me interesa tocar otro tema que en general los medios no tocan, que para mí son muy importantes. Por ejemplo, cuando el incremento de transporte, el incremento de transporte deja a miles de jubilados encerrados en sus casas, porque ya no pueden ir a visitar a los nietos, porque los pocos pesos que tienen por ahí, los tienen que utilizar para ir hasta el hospital, pero en definitiva se van encerrando. Y la cerrazón en los viejos mata. Realmente hace un daño irreparable, porque se bloquea, termina internado, todo, qué sé yo, todas las penurias que uno quiera. Además de eso, el incremento de los servicios públicos, ustedes saben que un viejo no quiere dejar de pagar ni el impuesto municipal. Entonces, lo obliga a un gasto para el cual no está en condiciones de hacerlo. Y esto lo bloquea y lo manda a la indigencia. Entonces, entre la indigencia que significa el gasto mayor y la imposibilidad de movilizarse, de caminar, de ver la familia, de salir a caminar por la plaza, no sé, lo que cada uno está en condiciones de hacer hace que esta política sea maldita, pero no solo, no solo por la disminución de los saberes, sino por todo lo que viene en paralelo a la disminución de los saberes. Cuando se habla tan libremente de eliminar subsidios, eliminar un subsidio a lo mejor significa que un viejo deja de poder ir, un viejo, o miles de viejos dejan de poder ir a ver a sus nietas, o terminan encerrados en sus departamentos o en sus casas, manteniéndose como pueden. Andan con la luz apagada, con una lamparita solamente. La verdad que se lamentan diariamente de su situación porque la consideran totalmente injusta. O sea, a mí me parece que hay muchísimos factores que afectan tanto o más que la disminución propia del haber, porque por ahí el haber uno lo puede lograr mejorar a través de la colaboración que los hijos le puedan dar al padre, pero todas las otras cosas no, y hay que tenerla muy en consideración cuando se habla libremente de cuestiones que son realmente de una gravedad impresionante para mí. O desde mi punto de vista, que por otra parte soy viejo, entonces la visualizo a diario cuando uno habla con otro, ¿no? ¿Qué hace de su vida, no? Y uno se da cuenta que la gente se va restringiendo, 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 encerrándose. Es como una enfermedad que va evolucionando día a día y que afecta tremendamente la vida de un jubilado, de un hombre mayor. Pienso al escucharlo, Miguel, porque bueno, después está la discusión respecto de la fórmula jubilatoria, ahora le quiero preguntar, pero antes de eso, me llama una reflexión esto sobre, digamos, los aspectos necesarios o los aspectos que hay que discutir en profundidad para mejorar la vida de la población toda, con ella, bueno, en este caso, la de quienes están jubilados y jubiladas. Quizás en términos, le preguntaría, porque usted es una especialista en la materia, en términos históricos o en términos de periodos, qué modelo, qué situación fue mejor, qué momento del país significó que no sucediera esto que usted está contando. O siempre pasó en distinto grado. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, la mejor etapa de los jubilados fue la época de los Kirchner, particularmente con Cristina. La jubilación llegó a 609 dólares. Imagínense hoy es 10 mil pesos que cobraría un jubilado. Parece ciencia ficción hoy cuando uno lo dice. Pero fue así. Fue así. Tenían infinidad de cobertura. Era impensado que una persona no tuviera remedios oncológicos, como hoy. Claro. Y así uno podría recorrer todas las cuestiones. Y la peor me parece la de Milley. Bueno, ustedes no habían nacido seguramente, pero en la época de Martínez de Hoz se vivió una instancia similar, lo que pasa es que se partía de un piso un poco más alto, entonces demoró más en notarse en la población. Pero el caso de Milley es un caso patético porque además uno, yo por lo menos me pasa, tengo la sensación de que gozan haciendo estas cosas. Que les representa un placer, no una visión económica. no es una cuestión económica. El ser humano, la economía, es una parte de su vida. Y hay que permitir que viva todas las etapas, todas las cuestiones que son necesarias. Y bueno, eso me parece que son los dos extremos de situación en materia de ingresos de los jubilados. Además, no hay que olvidarse que en la etapa de Cristina se aplicó la asignación universal por hijo, este, ese es... Sí, moratoria para las jubilaciones. Moratoria, la ley 25.994 que incorporó casi 4 millones de habitantes. Sí, es un conjunto, ¿no? Una batería de medidas. Una batería de medidas. Si vos me permitís, te voy a contar una pequeña anécdota. Por favor. Cuando sale la ley, la 25.994, yo participé en ella y en un viaje de esos protocolares que se hacen, fuimos a la provincia de Santiago del Estero a entregar beneficios. Los beneficios eran todos virtuales, así que se inventaba un papel como que había donde supuestamente había una liquidación que no estaba porque era del sistema la liquidación, pero se inventaba y la gente se llevaba cuando en un acto se llevaba el papel y se iba a lo más contento porque le habían contado cuál iba a ser, qué iba a ser lo que pasaba. Y un día en ese acto en Santiago del Estero una eligen para entregar la primer pensión o la primer jubilación la mujer más viejita del lugar que tenía 90 y algo de años. Y entonces un periodista pícaro, avesado del lugar se le arrima y le dice abuela, abuela, ¿qué siente en este momento? y la viejita le contesta que por primera vez en su vida le va a poder comprar un helado a un nieto. Esas son experiencias de vida que son maravillosas que puede dar el Estado, que tiene que dar el Estado para acompañar a una población que ya de por sí está en malas condiciones económicas. Es Miguel Fernández Pastor con quien estamos dialogando. Paulo. Miguel, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Creo que el tema de la reforma jubilatoria es un tema en muchos lados, en varios países. Brasil pasó por una reforma difícil también en donde aumenta la edad. Bueno, todo un proceso y bastante polémico también. acá hay también una reforma no por ley pero por decreto. Yo quería entender un poquito cómo afecta la vida de los jubilados, cómo es esa actualización. Después preguntar a vos cuánto es la jubilación mínima, ¿con cuánto viven por lo menos la mayoría de la gente? 26 creo que es en este momento 2,90 y pico con el subsidio incluido, ¿no? Con el subsidio incluido que por otra parte no se actualizó. Así que ha bajado mucho. Y respecto de la reforma yo te voy a decir lo que deseo que pase por ahí más que lo que debería pasar o lo que va a pasar. Hay una reforma que está funcionando que es la que consolida la pérdida de poder adquisitivo actual del treinta y pico por ciento. Y entonces de ahí en adelante se actualizan por el IPC el impuesto al consumidor como se llama. Sí, el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor y así viene funcionando. ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, yo creo que debería pasar que el parlamento se pusiera los pantalones largos y en definitiva resolviera un problema un problema que está en el Congreso que se está debatiendo en el Congreso y que a veces por nimiedades o pequeñeces no se trata o simplemente por secuencia con el gobierno, ¿no? que eso tampoco hay que olvidarse así que la actual es una basura ahora si eso cambia veremos pero hoy no bueno nos llevó a las situaciones en que estamos ¿no? Miguel Fernández Pastor es con quien hablamos le agradecemos mucho Miguel este diálogo aquí con Radiográfica y esperemos seguirla pronto un abrazo grande mucho gusto y que la pasen muy lindo el fin de semana igualmente él es abogado especialista en previsión social Miguel Fernández Pastor a quien escuchábamos aquí cuando estás en Feas Uciés y Malas Radiográfica